hola hola bueno en este vídeo te voy a enseñar cómo instalar la billetera de Binance Smart Chain para poder acceder a ella en tres pasos vamos a crearla vamos a enviar tokens para hacer las pruebas en la testnet y vamos a buscar esa transacción lo primero que vamos a hacer es que nos vamos aquí a esta página de Binance les dejo en la descripción el link vamos a instalar le damos clic acá y se nos va a abrir esta página con una extensión de google chrome un complemento y vamos a instalar la billetera le damos aquí instalar yo por motivos para agilizar el tiempo los tengo aquí instalada le damos a dar clic acá arriba se nos va a abrir algo así le damos que no tenemos wallet precisamente porque estamos haciendo el vídeo este le ponemos una contraseña una vez pongamos la contraseña copiamos estas palabras y guardamos la llave privada para cualquier cosa se nos pierde si se nos olvida la clave podemos restaurarla una vez hecho esto que ya hayamos guardado las claves la clave y todo esto simplemente nos vamos acá a la billetera y ya está creada la billetera una vez creada la billetera simplemente lo que vamos a hacer es probarla hasta aquí ya ya tienes lista funcionando la billetera vamos a probar la billetera entonces que nos vamos acá a testnet faucet se nos va a abrir esta página igual todos estos links están en la descripción del vídeo vamos a ir acá a la billetera le damos Binance Smart Chain Network vamos a cambiar aquí a Binance Smart Chain Network y una vez hecho esto vamos a darle aquí Show Test Network que vamos a mostrar las redes de prueba le damos aquí Binance Smart Chain Test Network que es para que comprueben que está funcionando entonces qué vamos a hacer vamos abriendo aquí el explorador de testnet en una pestaña adicional si se me abre por acá y lo que vamos a hacer es que vamos a copiar vamos a enviar una transacción de prueba a esta billetera le damos aquí recibir le damos aquí copiar en este signo de acá y vamos a mandar de prueba 6.25 bien vi le damos pegar y le damos ahí 6.25 aquí ya nos ha enviado la transacción de prueba vamos a esperar que se actualice el saldo aquí en la billetera aquí precisamente se actualizó el saldo y ya nos llegó la transacción de la Binance Smart Chain por último quiero que comprobar que esa transacción esté en la cadena de ellos nos vamos aquí en testnet Binance aquí en esta parte de testnet porque mainnet ya viene siendo como con fondos reales por decirlo así le damos aquí pegar y nos va a aparecer la transacción que hicimos hace 34 segundos esa será la forma de instalar la billetera enviar token de prueba a la red de prueba y buscarlas si tienes alguna pregunta o algo déjala en los comentarios suscríbete y una vez más gracias muchas gracias por ver este vídeo